con el top, hoy le toca al señor Josué Quesada top 3 de los mejores 10 o sea los números 10 o la posición que correspondía en la historia del fútbol nacional señor Josué Quesada si entré en un debate interno si repetí o no soy el último falta mañana soy el penúltimo perdón pero bueno básicamente el penúltimo al último ya han pasado casi 3 Mora metió 4 hay muchos nervios es que esa inseguridad de venir a jugar de creativo valga el término de los mejores 10 venir a jugar de diferente y salir con una amarillita o ir a la segura y repetir un par en mi top salió amonestado con el fantasma de Villalobos pero bueno vamos a conciencia para mí los 3 mejores el gran Juan Juan Arnoldo Callazo crack es más voy a decir esto fue el primer crack costarricense que yo vi ya después vino Fonseca después ya había Medford después ya había pero el primer crack que yo vi niño fue Callazo además este gol muchachos este gol si yo soy Callazo tenía un mural de 10 metros de alto por 15 de largo pegado al frente de mi casa con ese gol o si yo fuera Osael Maroto mando a hacer ese mural en la Federación Costarricense de Fútbol o en el Estadio Nacional la foto del gol del portero escocés no sé cómo se llama Jim Layton gracias Christian vencido va en la bola esa bola le pasa a él como por la cadera como por la costella usted tiene que ser un 10 fino de verdad esa definición el primer gol en la historia de nosotros en mundiales el primer equipo de la CONCACAF que gana un partido en Europa jugándose una copa al mundo además el pase de Jara el gol de Callazo todo es óleo el movimiento anterior de Marchena es acuarela es óleo esto y no solo eso lo que jugó Callazo y lo que yo le decía a Mora que Mora mete a Andrey Campos este hombre brilló en Zapriza brilló en la Liga brilló en la Selección y si usted lo mandaba a la Luna en un transbordador de la NASA también hubiera brillado no, Burguen esa herida porque ya hoy jueves sale en la herida ¿viste, Burguen? sale en la herida grande Callazo este sí de Olimpo en la mesa Callazo está en la mesa de Keylor Callazo está en la mesa de Chope Callazo está en esa mesa bueno, se dio paso en Alemania en el segundo y en primera en Alemania y juega en la Luna y de hecho él se viene a Costa Rica con cierta anticipación no por cuestiones futbolísticas sino por cuestiones digamos de otra índole a mí me extrañó que vos no lo metieras pensé que iba a ser en tu top 3 todos los de Italia 90 son mis hijos entonces esta vez quise cambiar demasiado moderno Callazo para que Morita lo mete no, por favor ¿cómo no pusimos la cámara? 890 es una época muy moderna no, no, es que yo quería rescatar digamos jugadores que fueron muy buenos siempre no, no, es que sin historia no vamos a ningún lugar Callazo para Morita es casi mejor no me hagan hablar Andrea porque ayer sí, ayer ayer fuimos ayer fuimos muy benevolentes con Jafet Soto no voy a hablar para Morita hablar de Callazo es casi hablar del futuro no, no voy a decir una cosa nada más Jafet Soto puede estar entre los 150 mejores jugadores de Costa Rica y a lo mejor me estoy exagerando qué barba vayamos a los 100 no, no sí, sí, sí ya no hago lo más bueno número 2 el gran pato el mejor 10 de la historia del fútbol nacional así se los puedo poner el mejor 10 que yo vi un jugador que jugaba al toque lo hacía todo fácil a ver, a ver pero ¿qué? no, no ¿qué es? el mejor 10 y lo pone de 2 sí, lo pone de 2 sí eso porque va a poner a su amigo supongo que ya tiene no me diga que eso es tan previsible que puso a centeno ahí en primero yo siendo yo siendo zaprisista a Wilmer yo, digamos yo no lo sufría ¿saben a quién sufría yo? yo sufría a Cachorro yo sufrí a Alpizar yo sufrí a Miso yo sufrí a Arik Scott yo sufrí a Fonseca yo sufrí a Bryce pero a Wilmer no yo, o sea a Wilmer había algo distinto de hecho yo chamaco yo jugaba con unos primos y tal vez alguien escogía no sé a Medford o a Coronado y yo escogía a Pato López bueno, yo soy el Pato López siendo zaprisista ¿verdad? te dice que Wilmer nunca se dio contra eso ganan con suspiros o sea de verdad el jugador más simple pero de lo simple la maravilla y lo extraordinario Don Wilmer López extraordinario jugador hoy también compa mío Don Wilmer López nos escribimos por Instagram tenemos el número de Whatsapp lo felicité ahora que fue campeón de Centroamérica de CONCACAF gana la final con la liga femenina en el Tauro contra el Tauro de Panamá etcétera pero pero hay uno mejor que él que del fútbol nacional y más allá de nuestras fronteras mi querido amigo Don Walter Centeno Corea el mejor día es que yo he visto en la CONCACAF solo por ese orden usted que es aquí el director tiene un derecho tiene voy tiene más títulos que Wilmer tiene más goles que Wilmer jugó en Europa no brilló como ustedes quisieran que hubiera brillado pero nadie le quita lo bailado y ya todo esto nadie le quita lo bailado jugó contra el Real Madrid jugó Champions League le metió un gol al Real Madrid y le metió un gol a la Roma en el Olímpico de Roma y en el Santiago Bernabéu como fueran los goles pero ustedes no los metieron los metió él además era un 10 con gol de cabeza con gol de afuera del área con gol de definición con gol de tiro libre con gol olímpico es uno de los mayores goleadores de la selección nacional lo está comentando bien pero quiere que quiere que le diga cómo se llama esto previo al día de la independencia casi que nepotismo es esto no es una declaración de amor lo amo lo amo yo a Paté lo amo lo amo vea morita tatúes a la par del gato no lo sabe pero vea yo le voy a decir algo morita yo no sé quién me hizo más feliz a mí de niño si Santa Claus o Paté Centeno eso es todo lo que yo le voy a decir mi querido fuerte declaraciones fuerte declaraciones aquí ya hay mucha azúcar aquí mucha azúcar y te amaré toda mi vida porque usted me dio días de felicidad de éxtasis pero eso encima del top del señor Josué el número uno apuro repetir y no y perdón ahora y no falta nadie en ese top punto final la pausa y regresamos y regresamos